Bien, vamos, les digo, no hay gabinete hasta ahora, ya está Evo Morales en el país, ¿lo están esperando a él para poner gabinete? ¿Lo van a negociar con él? ¿Dónde quedó su discurso de Arce? Un discurso que, entre otras cosas, no dio señales de futuro, no dio señales de futuro. Fue terriblemente, tremendamente confrontacional, no dio señales de futuro y ahora uno se pregunta, ¿por qué no hay gabinete? Hace dos semanas sabían que iban a ganar, que habían ganado. Hace dos semanas sabían que habían ganado. ¿Por qué no hay gabinete? ¿Tan mal están las cosas adentro? ¿No les están aceptando? Estas no son buenas señales. Para lograr hacer un gobierno propio, si va a ser un gobierno encargado, no sé hasta dónde te va a alcanzar el tiro de tu falda. No sé hasta dónde te va a alcanzar el tiro de tu falda. Te vas a poner una falda tubo, vas a ver, eso es lo que vas a sacar. Escuchemos a don David Choquehuanca Céspedes. Dale. Hoy quiero compartir nuestro pensaciento en unos minutos. Arusquipasipjañanakazakipunirakispawa. Obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Es un principio del vivir bien. Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida, mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos. Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido, que nada está afuera. Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada. Suena bonito, ¿no? Suena bonito, pero pareciera que no hubo persecuciones en el incario, que no agarraban a los pueblos a los que derrotaban de un lado y los ponían y los mandaban a otro lado y los exiliaban para que no puedan estar en sus propios pueblos, que no se peleaban entre ellos. O sea, Huáscar y Atahualpa pareciera que no existieron, que no se pelearon por... ¡Ey! El mundo desde que es mundo funciona igual. La búsqueda por el poder es esta. Los bárbaros, los romanos, los que ustedes quieran. Los vikingos, los aymaras, los quechua, los guaraní. ¿Sí? Carajo, el matar a alguien y tomar el licor de lo que haya sido en los cuencos de sus huesos, de sus cabezas. ¿A quién creen que le van a mentir? Como si el mundo no estuviera cada vez más enterado de lo que pasa. Pareciera de que en el incario... ¡Carajo! En el incario las mujeres, las esclavas del Inca, tenían que andar buscando si habían... Y esto lo aprendí cuando estaba en Lima, en el exilio, que entré a un instituto preuniversitario para poder entrar a la universidad. Las mujeres estaban obligadas... Los pelos del Inca, los cabellitos del Inca que se caían, las mujeres se los tenían que comer. Porque no podían quedarse, no podían quedarse. Esto no nos enseñaron allá. En el Perú, no acá en Bolivia. El Inca era tremendamente... Bueno, era un dios. Y pareciera que nunca hubo nada, que el Inca era más bueno que el pan. Carajo, hombre. Paren ya con tanto relato, con tanta mentira. Que el discurso está bonito. Sin ninguna duda, es un discurso bonito. Sigamos escuchándolo. Que el bienestar de todos es bienestar de uno mismo. Que ayudar es motivo de crecer y ser feliz. Que renunciar en beneficio del otro nos hace sentir fortalecidos. Que unirnos y reconocernos en el todo es el camino del ayer, hoy, mañana y siempre de donde nunca nos hemos alejado. El Aini, la Minca, la Tama, la Tumpa, nuestra Colca y otros códigos de las culturas milenarias son la esencia de nuestra vida, de nuestro Ailu. Ailu, Ailu, Ailu no solamente, Ailu no solo es una organización de sociedad de seres humanos. Ailu es un sistema de organización de vida de todos los seres, de todo lo que existe, de todo lo que fluye en equilibrio en nuestro planeta o Madre Tierra. Durante siglos los cánones civilizatorios de la vía y ala fueron desestructurados, desemantizados y muchos de ellos exterminados. El pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al pensamiento colonial. Más no lograron apagarnos. Estamos vivos. Somos de Tihuanacu. Somos fuertes. Somos como la piedra. Somos... Para ponerme en la de esa imagen. Somos Tihuanacu, dice. Esta elección... No, no. Hay una imagen donde se ve el cuadro grande. Esa de ahí. Fíjense, la huipala de un lado y la bandera boliviana es el otro. No era que... También era bandera la flor del patujú. Digo yo nomás, ¿no? De puro metiche que soy. Porque no veo patujú ahí. O sea, ese triunfo del 8... Perdón, del 18 de... de octubre. Ese triunfo del 18 de octubre es el triunfo de Tihuanacu por sobre todo lo demás. Pregunto. Bonito el discurso. Bonito. Bonito. No le vamos a decir que no. Completamente fuera de lo histórico tenían esclavos, tenían... Así es lo que le dé la gana antes que... Antes que llegue el... El barbado. Porque un día de esto... Un día de esto... Ya se está comenzando a hablar de que un momentito no le vamos a permitir que nos digan que el indígena bueno se encontró con el barbado malo. ¿Y cómo eran las conquistas entre los pueblos indígenas? Era... Disculpe, señor. ¿Se puede dar campo y se puede rendir para que nosotros entremos? ¡Claro, pase! Háganos el favor. Lo estábamos esperando porque sabemos que usted es sumamente fuerte entonces nosotros lo estábamos... ¡Puta madre! No se acojo. A ese nivel hemos llegado. ¡Puta! ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! No se puede hablar tanta huevada, hombre. Como discurso está bonito. Sin duda. Refleja una intención de David Choquehuanca Céspedes de... marcar una necesidad de que todo el mundo se encuentre, pero... sin todo el cuento anterior hubiera sido muy bonito mejor todavía. Vámonos al corte y aurigo volvemos. Dale. ¡Gracias!